El gobierno ha descartado más ayuda para los hogares con facturas de energía, a pesar de que los costos siguen siendo históricamente altos. Funcionarios del gobierno anunciaron que el canciller ya había presentado su plan para auxiliar a los hogares hace meses. Este jueves se espera que Off-Gym anuncie una fuerte caída en el precio máximo que limita cuánto pueden cobrar los proveedores por unidad de energía. Se pronostica que el valor anual de la energía caiga alrededor de 2.000 libras esterlinas. Richie Zunah está siendo presionado para iniciar una investigación sobre la ministra del Interior, Suela Breiberman, por una posible violación del código ministerial. La Home Office inicia una investigación tras el hallazgo de un cuerpo de un solicitante de asilo en un hotel que se cree murió, esperando el resultado de su solicitud. La confianza vuelve al mercado inmobiliario del Reino Unido a medida que aumentan los precios de venta, según el sitio inmobiliario Raimu. El presidente estadounidense Joe Biden anunció este domingo otros 375 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, durante una reunión con su homólogo ucraniano, Vlodomir Zelensky, en la ciudad japonesa de Hiroshima, en los márgenes del Q7.